Muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Quiero que mis primeras palabras sean para el recuerdo del trabajador fallecido en accidente laboral, para su familia, nuestro cariño y nuestro recuerdo para el trabajador fallecido. Tengo que decir que he mantenido esta mañana unos encuentros muy cordiales, tanto con el alcalde y la presidenta de la Diputación de la ciudad de la provincia de Palencia, que se marcan dentro de la ronda de visitas institucionales que estoy teniendo, capitales de provincia, diputaciones provinciales, también otros ayuntamientos, otras ciudades, Irán en el futuro. En ese proyecto de diálogo, de cercanía con todos los problemas, es un conocimiento más cercano, más al detalle de la situación, de la realidad de todo el territorio de Castilla y León. Como saben, presido un gobierno que apuesta por la transformación, que apuesta por el cambio, que apuesta por escuchar, por acordar con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, también con los agentes sociales y económicos, con la sociedad civil, y apostamos también por la colaboración con los municipios. Las palentinas y los palentinos quieren que trabajemos por su futuro y es lo que estamos haciendo. Y no entendería otra cosa que no sea el diálogo, el entendimiento, la unión en las posturas. En ambas reuniones he mantenido ese compromiso que tenemos desde la Junta de Castilla y León con el desarrollo de esta tierra para ser capaces de generar más oportunidades y más empleo, que considero que es algo fundamental. Este país lo que necesita es el crecimiento económico. Ese crecimiento económico permite la creación de oportunidades y, por tanto, de empleo, permite el crecimiento de los salarios, permite el asentamiento de la población en el territorio, permite la igualdad entre hombre y mujer en el ámbito laboral y en todos los aspectos de la vida. Por tanto, ese crecimiento económico es por lo que tenemos que apostar. Y, desde luego, Palencia tiene potencial para crecer tanto en economía como en oportunidades y empleo. Como saben, esta tierra es una tierra de una fuerte base industrial, vinculada a la automoción, también a la agroalimentación. Seguimos, por tanto, apostando Palencia como elemento central del motor industrial de nuestra comunidad autónoma. Lo hacemos, por un lado, con el apoyo al crecimiento de las empresas y, por otro lado, para que se sigan asentando empresas facilitando suelo público a bajo coste. Saben ustedes que vamos a apostar, que estamos apostando por poner en marcha un polígono industrial, el más importante, el más grande de la provincia, el de Magad de Pisuerga. Son medio millón de metros cuadrados a disposición, con una inversión en torno a los 40 millones de euros. Y, además, estamos construyendo en Dueñas otro polígono industrial de un volumen también muy considerable, más de 320.000 metros cuadrados. Estamos con la palencia industrial de la automoción, apostando por el plan de apoyo al plan Renault, que consideramos fundamental esa apuesta por la automoción. He tenido la oportunidad de estar aquí en varias ocasiones y pedimos, por tanto, que desde todas las administraciones públicas y también desde el Gobierno de España se haga una apuesta por la automoción. Consideramos que hay que hacer una transición energética justa y eso significa apostar por una economía verde, pero no es menos cierto también que esa apuesta por la transición energética en nuestra comunidad autónoma no se ha hecho de manera adecuada. Primero, se han cerrado las minas y las térmicas sin traer las alternativas a cambio. Por tanto, consideramos que el Gobierno de España tiene que hacer un esfuerzo en el norte de la provincia de Palencia para aportar ese valor añadido perdido con el cierre de las minas y con el cierre de la térmica. Me parece que es fundamental apostar por la transición energética, que debe ser justa, que debe mejorar el aire, pero lo que no tiene que hacer es asfixiar las oportunidades del territorio, tanto con la automoción como, ya he puesto de manifiesto, con las minas y las térmicas. Hablando del Gobierno, saben ustedes que hoy hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estamos pendientes de la reunión de esta tarde. Sabemos que es una reunión especialmente significativa. Queremos que el Gobierno de España muestre hoy que está con las personas que viven en las provincias del interior de nuestro país, como la provincia de Palencia, como la comunidad autónoma de Castilla y León, que está al lado de las personas que viven en el medio rural y que está a favor de los servicios de calidad en todo el territorio. La apuesta por la España del interior, esa España de las oportunidades, es fundamental y confío, desde luego, en que el Gobierno de España anuncie el pago de los 142 millones de euros que adeuda a las personas de Castilla y León en concepto de los pagos atrasados del IVA. Cualquier otra cosa será una decepción para las personas de Castilla y León. Y también confiamos que en esta legislatura que inicia se apueste por la reforma del modelo de financiación autonómico. Tenemos un modelo de financiación antiguo e injusto y que ese nuevo modelo tiene que cubrir el coste real de los servicios públicos que se necesitan en la provincia de Palencia, que necesitan las personas que viven en Palencia, que se necesitan para que vengan más personas a vivir a la provincia de Palencia. Son necesarios para garantizar servicios tan importantes como la sanidad, como la educación, como los servicios sociales o la dependencia. Hablando de la sanidad, decirles que el avance de las obras del Hospital Río Carrión va por buen camino. Nuestro objetivo es que concluyan el año que viene. Estamos hablando de una inversión de más de 37 millones de euros y yo creo que es una buena noticia. También apostar por el nuevo centro de salud de Aguilar de Campó. Y aquí quiero también insistir en mi compromiso con la sanidad pública en todos los ámbitos. Sé que hay lugares donde hay una especial, no especial sensibilidad, porque es un tema donde hay sensibilidad especial en todos los sitios, pero donde hay una problemática especial. decir que la sanidad de Castilla y León y de Palencia es una sanidad en el mundo rural especialmente buena, pero tiene margen de mejora, que estamos trabajando por ese margen de mejora. Quiero concluir mi intervención reafirmando mi compromiso con los agricultores y ganaderos de la provincia de Palencia y de Castilla y León con todas sus reivindicaciones. Considero que su labor es vital para nuestro mundo rural, para nuestro medio ambiente, también para nuestra economía, porque son ellos los principales defensores del medio ambiente, las principales personas comprometidas con la vitalidad del mundo rural. Tienen el apoyo de la Junta de Castilla y León, tienen el apoyo de mi Gobierno, tanto para el impulso y la modernización del campo, como para defenderles de quienes se les ponen en la picota. La clave es aumentar la rentabilidad de nuestras explotaciones y vamos a trabajar en muchos frentes. Por un lado, la garantía y la mejora de la política agraria común financiada justamente desde la Unión Europea. También apuesta por el cooperativismo para que las cooperativas cada vez sean de tamaño más grande. La apuesta por la mejora de la sanidad animal, la apuesta por los acuerdos comerciales que sean beneficiosos para el mundo rural, la mejora de los seguros agrarios y, por supuesto, también mejorar la cadena alimentaria. No me extiendo más, quedo ya a sus preguntas, pero decir que vamos a seguir trabajando en todos los aspectos, en todos los rincones de esta provincia y de esta comunidad autónoma, desde el diálogo, desde la cercanía, para transformar esta tierra, para generar riqueza y también para crear oportunidades que permitan el asentamiento de la población en esta provincia, fijar oportunidades y, sobre todo, desarrollar un futuro de crecimiento y de desarrollo.